Estoy sintiendo tu perfume embriagador y tus palabras susurrar a media voz y soy feliz al comprender que está llamando a mi puerta el amor Por eso hoy mi mundo es amanecer de un nuevo sol Intensamente estoy viviendo la emoción que ha desbordado el volcán de tu ilusión Y al escuchar tu corazón Entre mis brazos lo he fundido con mi amor Y al escuchar tu corazón Por eso hoy mi mundo es amanecer de un nuevo sol Nosotros somos el milagro del amor Que debe vivir eternamente entre los dos Y al manantial de la ilusión Lo que debemos solamente tu y yo Yo no soy yo Yo no soy yo Lo que debemos solamente en tu corazón